Como debe ser, es el momento del nagüero que esperamos que trate con el debido respeto a la marca país que lleva por nombre Juan Luis Guerra. Es nuestra punta de lanza a nivel internacional. Juan Luis Guerra que para este espectáculo habrá de recibir la pequeña suma de 450 mil dólares. Esto es algo simbólico. O sea, 450 mil dólares habrá de recibir como pago nuestro gran Juan Luis Guerra. Está bonita la suma. Estamos hablando de que va a recibir. No calcula el cuarto ajeno. El no te calcula lo tuyo. Mira, muchachos. ¡Qué lindo! Ustedes saben que ya en casi cinco años que tengo el mañanero he tocado todos los temas. Yo creo que me faltaba algo que muy pocas personas se atreven a hacer. Porque si bien es cierto que Juan Luis Guerra es nuestra representación y es el máximo exponente de la música de la República Dominicana y, cuidado, sí, del Caribe, podemos también destacar de que hay cosas que de verdad, de verdad, de verdad, si usted la analiza bien, le faltan a la música de Juan Luis Guerra. Vamos a ver. Para que usted vean que hay logros y hay actitudes que uno no llega a tomar por la música de Juan Luis Guerra. A ver. Por ejemplo, desde Marco Antonio Solís hasta Marisela, todos los temas son himnos para el trapeo. ¿Cuál Luis no? Para limpiar. Dico 106 pone un tema que se llama Estrellitas y Duendes o Cuando te beso y la señora suelta el swap, se sienta y espera que el tema pase. No, no, no. Nadie sigue trapeando con un tema de Juan Luis. Es verdad. Y va y se retoca al espejo. Sí. ¿Y sabe para qué? Es una pauta. Bueno, ¿por qué te sientes linda? Como que bueno. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Ya estaba trapeando? La música. La mujer no se pone la mano en el pecho. No. Eres como un hormiguista. No, ni le cantan al swap. No, ¿verdad? No. Ni cojan el swap del micrófono. Ninguna mujer ha cogido un esprimidor y ha cantado Estrellitas y Duendes. No. El swap llama a Primero FM. Pongan a Juan Luis para yo descansar. Miren otra cosa. Juan Luis Guerra es el artista más contradictorio. Para la discoteca. ¿Por qué? La gente baila las avispas, que es un tema cristiano. Sí. En un antro de perdición. Y escucha su bachata, pero no va en la mesa y aprieta el puño. No, no es verdad. Con bachata rosa nadie da un estrellón. Ahora, por casa hay una muchacha. Realmente hay una muchacha que trabajó con nosotros en una película y ella me confesó que ella cuando bebe, cuando está bebiendo cerveza, le coge cómo oír música cristiana. Mira. Oyendo música. Oye, mira. No, no, no. Pero hay canciones cristianas que son de drink. Sí. Y ella bebe escuchando. La de algo grande viene a la tierra de Antonio Santos, los drink. Sí. Supe que me amaba. Trajame una fría. Ay, sí. Sí. Miren, por ejemplo, para que ustedes vean qué es que se da en todos los casos. La música vieja de Juan Luis Guerra causa un efecto contrario a los demás artistas. ¿Por qué? Por ejemplo, ponen el tema, voy para allá de Antonio Santos. Sí. Y la gente agarra y pide romo. Sí. Es verdad. Y dicen, guau, qué bachata, tráeme romo y cámbeme la mesa. Sí. Ponen abeja al palar de Juan Luis Guerra. Y la gente lo que se acuerda de los comerciales de Barceló. Sí. Y arranca esa historia de cuando ellos eran jóvenes. Sí, ustedes también. Ay, es sitio. O de un gran amor. Que cuando pone la canción de Juan Luis lo que hace es que se ponen de pie como que es lindo. Sí. Y se pone la mano en el pecho. Ah, oíla como que es lindo. Y dicen, no, mi amor, pueden bailar. Juan Luis tiene que dar el permiso. Pueden bailar. No, no. Y lo duro es que las canciones más bailables de Juan Luis son para rechazar a hombres. Eh. Porque si a una mujer no le gusta un hombre no lo baila el farolito con él ni loca. No. O si no sabe bailar. No baila el farolito con él ni loca. Miren otra cosa, contrario al prodigio. El hombre que no sabe bailar, falla en la intimidad. Mentira. Oye, ¿eh? Mentira. Oye, ¿eh? Miren. Pero son mejores si bailan. No, mentira. Pero para bailar. Mentira. Mentira. Es un avance, es un avance. Miren. El hombre que tiene. Eso es hallante. ¿Qué es eso? Eso es hallante. Para que ustedes. Improcciona. Para que ustedes entiendan algo. Contrario al prodigio. Giovanni Polanco, la vieja Pefa y otros. A Juan Liguera es el lúdico artista dominicano que la gente le baila a un perico rimpiado y no se quita los zapatos. Ah, sí. Usted nunca ha ido a Máximo Playa y ha visto gente bailando los merengues rimpiados, a Juan Liguera, sin calizo. Ni lo bailan con un puñal en la cintura. No. ¿Cómo con un puñal? No, no. ¿Qué es pasivao? Sí. Baila su... Ah, suena un merengue. Pátame el puñal que voy a bailar. Sí. Si es merengue derecho, sí. Sí, sin puñal. No va a bailar. Miren, por ejemplo, Juan Liguera tiene alrededor de 800 merengues grabados. Ajá. Y no ha logrado un tema que se le pueda hacer un baile con piquete. No. No se ha logrado un tema plebe. No. No ha logrado un baile de ningún animal. Sí. Y con ningún merengue de Juan Liguera, tú has testado una mujer en la pared. No. No, es verdad. Y yo no he visto que los temas de Juan Liguera para promoverlo lo suben a las redes y ponen muchachas a cantarlo. No. Ni ritmo a algo. Ni a bailar a Juan Liguera. Ni a bailar. Ni concurso. Ni el Diyoki lo reporta. Ni cántalo como Juan Liguera. Ni que sonando. 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 Mírate aquí Juan Liguera. Te estamos sonando. Ah, sí. Gracias por el apoyo. Y a él mismo tampoco lo ha hecho. No lo taggean. En las redes yo no lo he visto a él diciendo. Tú nunca has visto. Gracias Pelito Music que me apoya siempre. Es que no necesite ese feedback. Tú nunca has visto en el extremo a extremo. Cántalo como Juan Luis. Cántalo. No. Báilalo Paola. El doble de Juan Luis. No llaman a Paola a bailar un tico. Miren por ejemplo otra curiosidad. Juan Luis Guerra debería ser coronado como el rey de los restaurantes y los supermercados. ¿Por qué? En toda la música de fondo suena Juan Liguera. Parece que Juan Liguera es a la hambre. Y en la boda. Suenan a él y a Chayán. Sí. Me enamoro de ella. Tiempo de bala. Y amor de Conoco. Que debería ser la madre en los 15 años pero también lo ponen en la boda. Tiempo de bala. Ah y una de Anthony Río que siempre ponen. ¿Cuál? Te vas a un niño hombre que no quiere. Estaba por el dióquil de maldad. La mandó a pedir uno que está ahí. El dióquil. Que ni lo invitaron. No y amor de Conoco la ponen los ricos en su boda. De verdad. ¿Qué congresia? ¿Qué congresia? Los ricos. Miren otra curiosidad. Estoy hablando de las cosas que aún no logra Juan Luis Guerra. Por ejemplo. En ninguna funda de CD de un dueño de carro con Kitipó. Hay un CD de Juan Luis Guerra. Nadie pone Kitipó. Para probar Kitipó no. Para probar Kitipó no. Es que Juan Luis no le manda saludos a los que hacen los variados. Eso es lo que pasa. Ahí te vas. Ahí te vas. ¿Sosobrita? Sí. Ubícate.net. Exclusivo. El gobierno musical. Oye. En ningún MP3 de Juan Luis sale alguien dañándolo. Exclusivo. De lotraficante.com. Dímelo a los pocas. Y Juan Luis nunca le manda saludos a nadie en Nueva York. No. Báralo y yo allá en Nueva York. Ni en el maizal. No. No ha bruciado Juan Luis Guerra. Nunca. Nunca. Mire otra cosa. Que esto sí me preocupa mucho. A Juan Luis le falta por lograr un club de fans que haga cartelones de él. Que lo reciba en el aeropuerto y que peguen gritos. Sí. ¿Y no le tiran ropa interior a Juan Luis? No. No. Yo nunca he visto que le han tirado ropa interior. Ni le hacen fiesta de bienvenida después de su gira triunfar. No. Tampoco. Ni lo despiden. No. Vamos a despedir a Juan Luis. La última fiesta. Ni coge para Europa. Ni coge para Europa. A Juan Luis no le han dado un yesé un lunes. No. No. Ni el viajero tampoco. Ni el viajero de San Cristóbal. Por último. Y en lo único. Es importante. En lo único que ha fallado el chino con su gira. ¿Es qué? Nunca ha llevado a Juan Luis al trabucazo de San Cristóbal. Es verdad. El trabucazo es la fiesta oficial del 25. Y nadie yo ha oído ningún urbano mencionando a Juan Luis. Yo tengo más cuarto que Juan Luis. Yo tengo más cuarto que Juan Luis. Nadie. Nadie. No lo menciona. Y los silqueros nunca han hablado de Nora. No. La esposa de Juan Luis. No. No. Fue una cosa más increíble. Mira que se han metido en todo el matrimonio. No. La gente ni sigue a Nora. Es que yo me diga el único que yo le pregunto que hable. Exacto. O sea. La gente no sigue a Nora. Tengan cuidado. Mucho respeto. Y la gente sigue a la mujer de Chimbala y a Nora no. Sí. Y a Alexandra. A Alexandra. Sí. Y a Alexandra le sube cosas mozas y Nora no le sube nada. Y yo veo que Juan Luis nunca inaugura su penthouse. No. No. ¿Quién me invita a la prensa penthouse? Ni hace party de cotiza. Ni cumpleaños. Ni tiene el día de Juan Luis. Los miércoles parados de Juan Luis. Ni en Andy Ranch en Santiago. No le da discoteca. Juan Luis, te vamos a dar un día en esa discoteca. Por ejemplo. Mozart hace la fiesta de los Jorland. ¿Por qué Juan Luis no hace la noche de los Louis Vuitton? Juan Luis, eres el primer antipático. Juan Luis, no hay un Brasil que se haya visto en un concierto de Juan Liguera. No, no.